¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? La siguiente canción es para recordar viejos tiempos Esos viejos tiempos La siguiente canción creo que algunos de ustedes se la saben Es una versión que hice de una canción del pasado Esta es inalcanzable Te siento tan estantita y te acerco a la vez Descifrando tu silencio Y entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo en el intento Y por más que busco darte amor nunca te fijas en mí Si supieras que puedo morir por ti Por ti Por ti Inalcanzable 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 Como es ella tan distante Un amor que es imposible Inalcanzable Como el aire Como el aire Eres tan inalcanzable Eres tan inalcanzable Un amor que es imposible Inalcanzable 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 Inalcanzable